Música Hola amigos de Lobal, bienvenidos al análisis de la segunda jornada del 6 Naciones 2022 aquí en la resaca del champán del Diaribas. Decíamos en la previa que el partido entre Gales y Escocia era a caro cruz. En este caso la cara o la suerte sonrió a Gales que con su victoria 20-17 aspira a seguir defendiendo su título de 2021. Escocia se lleva un bonus defensivo que pese a ser un premio menor le puede servir para mantener sus aspiraciones en la clasificación del top. Protagonismo para Dan Vigar con 15 puntos en su partido internacional número 100 y premio para Ryan Elias, man of the match del encuentro. El que señalábamos como partido de la jornada lo fue y no defraudó. La victoria de Francia 30-24 sobre Irlanda, que también logra bonus defensivo, permite al equipo de Fabien Galtier asentarse como líder del torno. Protagonismo para Gregory Aldrich, man of the match y toda la delantera francesa, en un partido en el que Irlanda consiguió más ensayos, 3, que Francia, que solo logró 2. Por último, esta segunda jornada se cerró con la contundente y previsible victoria de Inglaterra en Roma por 0-33. El equipo de De Jongs logró el bonus ofensivo y Marcus Smith se llevó el premio man of the match. Después de las dos primeras fechas, la clasificación del torneo queda de la siguiente forma. Francia 9 puntos, Inglaterra e Irlanda 6 puntos, con el segundo puesto para el equipo de De Jongs por el diferencial de puntos sumados y puntos recibidos. Escocia tiene 5 puntos y Gales suma 4 puntos. El torneo se para durante una semana y volverá el sábado día 26 con los enfrentamientos entre Escocia y Francia e Inglaterra y Gales, quedando para el domingo día 27 el partido entre Irlanda e Italia. Los comentaremos en la previa del 6 Naciones 2022 correspondiente a la tercera jornada aquí, en la resaca del Champagne del Diario Imas. Un saludo a todos. Un saludo a todos.